Tu ex no volverá si cometes este error. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video, bienvenido al canal. Si es la primera vez que andas por acá, el día de hoy hablaremos de ese error por el cual esa expareja se lo cometes jamás, pero jamás va a regresar. Es sumamente común que cuando estemos en este proceso de ruptura, en este proceso de querer recuperar a esa persona, de si vemos, si volvemos o no, si nos definimos, si volvemos o no, no somos tan conscientes si realmente nos conviene. Lo que queremos es recuperar a esa persona a toda costa. Muchas veces negociamos nuestra esencia, negociamos nuestros valores, damos todo con el fin o cedemos a todo con el fin de mantener a esa persona a nuestro lado. Y seguimos estando presentes, seguimos dándole presencia a esa persona, seguimos deseándole los buenos días todos los días o deseándole las buenas noches. Lo cual eso puede estar bien cuando estamos en una relación, pero en este caso, cuando ya esa persona decidió no compartir más tiempo con nosotros, ya no vio nuestro valor como para qué le vamos a seguir dando valor a una persona que no lo quiere, por así decirlo. Entonces, uno de los grandes errores es la constante presencia que le seguimos dando por temor a perder de manera definitiva a esa persona. Es decir, no hemos visto de entrada la realidad de las cosas, que esa persona de momento no quiere estar con nosotros. Es decir, ya la perdimos, por así decirlo. Sé que son un tanto pesimistas, sin embargo, de momento nos toca ver esa realidad dolorosa o no, pero es momento de ver esa realidad, que esa persona ya no quiere más de lo que nosotros le damos por dignidad y por si quieres recuperar a esa persona. Y si ya no quiere eso que nosotros le damos, si ya no ha valorado lo que nosotros le damos, créeme que más de ese valor no va a hacer cambiar a esa persona. Más valor, lo único que va a hacer es que lo valore aún menos. Es decir, si no lo valoraba cuando estaba en la relación y por eso decidió terminar esa relación, ese vínculo, créeme que más no lo va a hacer cambiar de opinión. Al contrario, va a hacer que te valore menos y los desprecios, por así decirlo, o los rechazos van a ser mayores y por lo tanto más doloroso para ti. Es decir, tú naturalmente piensas, bueno, no me quiso, a lo mejor hice ciertas cosas mal, le voy a dar más valor, le voy a dar más incondicionalidad. Y eso seguramente te ha pasado, hace que esa persona te rechace más y eso alimenta más tu dolor. Es decir, te duele la partida de esa persona, te duele el adiós de esa persona y todavía le sigues excavando para que te duela más. Es decir, te duele la partida y todavía te expones a más rechazos que simplemente te están estancando en ese proceso de salir adelante, en ese proceso de recuperarte, de reconstruirte. Y los errores superficiales son justamente eso, seguir dándole más presencia, seguir pidiéndole explicaciones o diciéndoles que eres todo para mí. Tratándolo de convencer o tratándola de convencer a través de argumentaciones cuando la postura de esa persona es bastante clara. Por X o por Y ya no quiere estar contigo y es momento que por tu propia dignidad dejes esas acciones superficiales. Te digo, superficiales en el sentido que son, o sea, que detrás de esas acciones o esas acciones son solamente la punta del iceberg. Detrás de esas acciones están los verdaderos errores que si no los sanamos, si no los atendemos de raíz, esos errores que se presentan en la superficie se van a seguir presentando no solamente ahorita, sino también en un futuro. Por lo tanto, es bien importante ver qué hay detrás de esos errores superficiales o la punta del iceberg, que es justamente esto que venimos diciendo, ¿no? Pedir explicaciones, seguir dándole presencia, seguir dándole incondicionalidad en sí, seguir dándole más valor a una persona que no nos ha valorado. ¿Y qué hay detrás de ese error que se ve en la superficie o de esa conducta más que error? Pues es una conducta que si tú supieras que está, que es un error, pues no lo cometerías. Sin embargo, tú derivado de esa inconsciencia, pues lo sigues cometiendo. No quiero que te condenes o que te sientas o te juzgues o te etiquetes con cosas que no te van a ayudar mucho a tu autoestima, a tu autoconfianza. O sea, simplemente son acciones que tú cometiste o que has cometido por desconocimiento. Sin embargo, una vez que somos conscientes que no nos van a llevar a ningún lado, como este digo, darle más valor al único lugar que nos va a llevar es a mayor sufrimiento, porque nos vamos a exponer a mayor rechazo. Una vez que somos conscientes de que no nos va a llevar a donde queremos y a donde necesitamos, tenemos que ver qué hay detrás de esos errores superficiales. Y ese fondo del iceberg, esa raíz de esta problemática, muchas veces viene siendo el no ver nuestro valor, el olvidarnos de que nosotros también somos personas valiosas. Y no quiero caer en un discurso de autocompasión o un discurso de palmaditas y decirte, tú eres valiosa, tú vales por el solo hecho de existir. No, es que realmente no quiero ser ese porrista, ese motivador, que son palabras vacías y que no nos ayudan en mucho realmente. Muchas veces no nos ayudan. Por más que nos digan que somos valiosos, seguimos con esa conducta. Pero es que realmente es bien importante que tú te pongas a analizar el valor que tú le aportabas a esa persona o que tú le aportarías a esa persona. He visto muchos casos en sesiones que las personas se olvidan de cómo la vida de esa persona ha mejorado o mejoraría si tú estás con él o con ella. Y una vez que tú ves ese valor de cómo esa vida mejora o mejoraría, tú es mágico porque tú mismo dices, a ver, si tú conmigo te va mejor, si tú conmigo aspiras a más, si tú conmigo te sientes más tranquilo, más tranquila, si tú conmigo tal, tú misma, tú mismo te dices, a ver, ¿dónde está mi dignidad? ¿Dónde está mi amor propio? ¿Por qué voy a seguir dándole más? Si tú, que tú te beneficias con mi presencia en tu vida de esta forma, ¿por qué voy a seguir dándote más? Si no lo estás viendo, allá tú, ese es problema tuyo. Y es ahí, justamente en ese momento en que nosotros nos damos nuestro propio lugar, nos valoramos a nosotros mismos. Si esa persona no nos da nuestro lugar, si esa persona no nos valora muchas veces, es porque nosotros estamos dando de manera incondicional nuestra presencia, de manera incondicional nuestro amor, nuestra presencia. Y sí, insisto, esto funciona cuando la relación está funcionando normal. No vas a poner trabas cuando la relación está bien, sin embargo, o cuando te valoran, eso es natural, en eso consiste una relación de pareja. Cuando te valoran, das valor porque también esa otra persona te da valor y así es como crece una relación. Sin embargo, si no te están valorando, ¿para qué le vas a dar más? ¿Para qué vas a abaratar todo lo que tú aportas? Y una vez que tú te valoras, una vez que tú ves o recuerdas tu valor y sabes perfectamente que no es digno, el hecho de estar dándolo, el hecho de exponerte a más rechazos, a mayor sufrimiento, en ese momento, cuando tú recoges tu valor y lo empiezas a ver y te empiezas a reconstruir, te empiezas a enfocar en ti, te empiezas a preocuparte por ti, en lugar de preocuparte por una persona que no te está valorando, preocuparte por ti. Ahí es cuando esa otra persona también ve que tú te estás valorando, ve también tu valor, ve cómo su vida mejoraba con tu presencia, y es ahí donde le entra el miedo a que otra persona sí vea lo que él o ella simplemente no vio. Pero para esto es importante no darnos incondicionalmente a una persona que, insisto, no te está valorando, una persona que de momento ha decidido marcharse. Así que recuerda, los errores que se presentan en la superficie tienen un error o una conducta, insisto, no queremos etiquetarnos, no queremos sobrejuzgarnos, pero sí una conducta donde simplemente nos estamos olvidando de nuestro valor, no lo estamos viendo y es momento de que lo veas y, por dignidad, dejes de dar más a esa persona, dejes de exponerte a más rechazos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y, nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.